¿Cuáles son los 3 peleadores? Fuimos unos 3 peleadores, Nicolás Romel 2, Marco Zarate y Fran Esandria, el profe Fernando Aldao, el equipo Aldao Team. Por suerte se nos dieron las 3 victorias, mi pelea fue la primera, la número 1. Fue una pelea que se dio en más del piso, nos llevó al piso y por suerte lo pude en aquel segundo round. Así que se dio bastante fácil. La pelea de Marquito también, la ganó al minuto también, lo finalizó. La más complicada estuvo fue la de Fran, que dio una batalla tremenda, la seleccionó por puntos, así que... pero contento, contento que nos trajimos 3 triunfos y dio una ventaja, estuvo buenísimo y casi 3.000 personas, que estuvo muy lindo. Bueno, ¿habías peleado alguna vez con tanta gente así? No, no, es la primera vez, así que con bastantes nervios, pero por suerte lo pudimos sacar adelante. Bueno, vos sos uno de los más chiquitos, ¿no?, del Aldao Team, ¿en cuánta edad? Sí, de los competidores sí soy el más chico, por eso en el niño me dicen, pero sí, sí soy el más chico de los competidores. Bien, ¿cómo llevaste la pelea? O sea, se te dio... me decías que estuvo mucho tiempo en el piso, digo, ¿es tu fuerte ese o se dio así y terminaste llevando a entrenar por eso, digamos? Sí, y trato de ser lo más completo posible, pero la pelea se me dio en el piso, ¿no? Practiqué mucho las manos, las piernas, pero en la pelea no me salieron y lo llevé al piso, y que era el plan, ¿no?, que era la estrategia, pero sí, lo llevé al piso y me lo pude llevar en el piso. ¿Conocías ya a tu rival? ¿Más o menos lo habías estudiado? Me habían dicho que era cinturón negro en taekwondo, que me iba a patear, que me iba a pelear de arriba, así que la estrategia era llevarlo al piso, pero nada, yo me quería medir más de arriba, pero no salió, no sé qué pasó y lo llevé al piso y por suerte me lo llevé. Bueno, bien decías, vos no sos uno de los más chiquitos, por eso te dice el niño, ¿cuánto hace que arrancaste con el MMA? Y ya van a ser casi dos años que arranqué y yo tengo cuatro peleas, cuatro peleas a matos. Bueno, ¿cómo llegas a las artes marciales mixtas? Y me acuerdo que me llevo un día a entrenar con mi hermano, mi hermano no hacía ningún deporte, nada, me gustaba salir, volver, y mi hermano se entrenaba y me dice, vamos, vamos a una clase, y bueno, me llevo y me encantó y no paré nunca de entrenar. Bien, me imagino que la idea es lógicamente seguir entrenando para... Sí, sí, seguir entrenando y yo pensando en el próximo pelea, seguir creciendo.